Me grito cuando yo bailo, me bailo de noche y día El amorfo No, es una chiquita, mirá todo mal Me grito cuando yo bailo, me bailo de noche y día Bueno, qué decir, ya hablamos mucho, pero ¿a dónde decís? Te emociona, ¿no? Sí, sí, es un montón, es re fuerte porque Porque realmente este tema, yo lo cantaba cuando empecé a cantar Después, cuando llegué a Buenos Aires y me proponen grabar un disco Dije, lo quiero poner, mirá eso, lo quiero poner a este Mirá a tu mamá Esas cosas no las tenemos cara, hijo, no vi nunca esto Material inédito Material inédito mío Qué hermoso, el sábado musical Estás medio Tina Turner, me encanta ese lucazo Por favor, mirá cómo me vestía con una malla Le pegaba las cosas yo en mi casa, debe ser, mirá No, no, es la verdad que me emociono un montón Porque como decimos, una chiquita del interior Con un montón de sueños Y que hice todo solita y que se fue dando milagrosamente todo Que Dios puso ahí un tema para mí Para que después yo pudiera darme el lujo De construir De vivir de la música también Que además la amo profundamente Amo y me da vida cada vez que subo a un escenario Siento Y le digo siempre al público Le cuento esto Que es real y es verdadero Que cada vez que me subo a un escenario Me dan tanto amor Siento tantas cosas que son inexplicables Tal vez para una persona que no se dedica A trabajar así con... A la música Al arte Exactamente Es un montón lo que yo viví Si me pongo a pensar hoy a los 59 años Es un montón lo que hiciste nena Es un montón Porque yo soy una chica re humilde Con un pasado o una infancia bastante... Muy dura Dura Y siento que soy una súper resiliente de esta vida Y que quizás todo lo lindo que hoy me pasa Como tener un hijo maravilloso que tengo Es un regalo y un premio que Dios me dio Por todas las cosas que viví Y de las que fui Que lo cosechaste Sí Sin duda Hermosa Hermosa Qué linda la cara Sí, el hijo de la vida El próximo tema está auspiciado y es de Tiago Tu hijo termina la escuela primaria Nixon Travel y Howard Johnson Se trae en San Pedro Tour y Villa Carlos Paz Una aventura inolvidable Para que tu hijo y sus compañeros tengan el mejor viaje Con la única propuesta All inclusive para egresaditos Simulador de escalada, tirolesa, piscinas y super toboganes Además viví experiencias increíbles y fiestas temáticas exclusivas No sé si es el disco pero es la canción Me siento representado porque primero que me gusta mucho Y es un tema que apareció en mi vida ya a una edad avanzada De tan pequeño Pero que me tocó cantar en Trulalá Cuando formé parte de Trula Después también lo pudimos cantar en el programa Es un tema que me gusta Y lo hacía en el teatro Como que me acompañó mucho Durante muchos años Lo fui interpretando en distintas versiones Versión cuarteto, versión balada Claro En el teatro también quisimos ¿Has cantado mucho que te vuelvan a querer Tiago? ¿Te han roto el corazón? ¿O sos más de romper el corazón vos? Contundente Muy contundente Un poco y un poco Me han roto el corazón Y algún corazón quizás roto Sin intención ¿Y ahora cómo estás? Y ahora estoy bien Ahora estoy bien Estoy tranquilo Me hace ojito Estoy bien Estoy bien Ahí empiezo a transpirar Estoy tranquilo Bueno, se lo ve tranquilo Y eso es importante ¿Mamá es guardabosques y recontra? No, no ¿Sabes qué? Cero Vamos a sacar ese Ese mote Ese mote que me mandó a mí la gente No sé por qué Claro Porque lo defendía a mi hijo Cuando me molestaban nada más Como cualquier madre Pero yo soy cero ¿Pero se le presenta a Karina? No No Todo bien Pará Todo bien con Karina Todo bien con Karina Lo que pasa es que no me gustó esa actitud Porque somos compañeras Son mujeres ¿Entendés? Yo ya tengo un Ya estamos Claro Mirá los videos que acabamos de ver Imagínate Abrió el camino la señora ¿Qué te parece? No había Spotify, Karina Cuando yo empecé a quitar Mi disco lo iba a comprar la gente de verdad con la plata La que quería Ir a disco de oro Platino, doble, triple, padre Uy, no la paris ¿Sabés qué? Llega Tiene todo Vamos al próximo tema del disco La vida de Gladys Que está auspiciado Ayer llegué al canal Y me pasaron el dato Que si llegás temprano acá Los chicos de seguridad Tienen media luna Pero mejor me apareció este datazo Si pasás tu sueldo a BBVA Tenés un montón de beneficios Mirá Te paso un dato Si pasás tu sueldo a BBVA Tenés un montón de beneficios Encima te dan un premio de bienvenida Para que compres lo que quieras Era eso nomás ¿Por qué el disco de tu vida? ¿Dónde te lleva? Me lleva a la casa de mi madre A mi casa Donde yo me crié A la de Adela Mirá, mi mamita hermosa Adela Que gracias a Dios Está viva Está en Tucumán Bien cuidadita Enferma hace muchos años Pero bien Me lleva A algo hermoso A mi adolescencia Ay, yo soy re sentimental Perdón, ¿no? Lo disfruta A mi hermano A Chichí A Valentín A mi familia A mi casa con plantas A mi madre regando las plantas Poniendo música A mi hermano Se escuchaba muchísimo Esta música De los BG De Boni Y en una época que yo Venían los amigos de mi hermano A buscarlo Él era el fachero De la barra Valentín Que le mando un beso A mi hermano Y Sergio Bueno, era más chiquito Mis hermanos Mi familia Yo perdí una hermana también En la pandemia Sí Tengo que hacer terapia Vine acá a hacer terapia con vos Parece Pero me empieza a salir de todo ¿Viste? Me acuerdo de eso De mi madre sana Hermosa Cocinando Limpiando la casa Nosotros ayudando Porque desde chiquita Me enseñaron A hacer una ama de casa A hacer una Así como era mi madre Limpia Ordenada A tener plantitas Yo ahora tengo plantas Cocinas ¿Tenés plantas ahora? Sí, siempre Y me hace acordar De esa época Que no va a volver Nunca más Desgraciadamente Donde yo Vivía en Tucumán En esa casa Hermosa De mi madre Llena de luz Y de amor Y de amor Que ya de verdad No va a volver nunca más A hacer Y eso es lo que Lo que creí Cuando escucho esta música Me lleva ahí Me lleva ahí Y digo ¿Por qué ella nunca más va a hacer? Con la música Volvés un ratito Y también ahora Con las empanadas De alguna manera En serio te lo digo De alguna manera Estás siguiendo ese legado Que aprendiste con tu mamá Sí, sí Yo desde que solo era chiquita Cocino Porque me ponía Mi mamá Tiene una mesada Y ahí al lado de ella Yo te hablaba Tenía 10 años Y ya me ponía Al lado de mi madre A hacer Mi mamá Hacaba pan Hacía empanadas Hacía tamales Para nosotros Porque éramos un montón Siete hermanos Y teníamos un horno de barro Cosa que después Yo de grande Me pude hacer todo eso Un horno de barro Que me encantaba Y aprendí a cocinar A cocinar Lo que me pidas Cocinar Y me encanta Tiago dice que sí Cocina muy bien mamá Sí, sí Es buena, es buena Es buena cocinante Tiene la receta de la abuela Así que también con las empanadas Viene el legado ahí también Sí Viene de generación en generación La mano cocinera Es el linaje femenino Que está tan fuerte Y tan lindo El próximo tema es tuyo Tiago Y está auspiciado Vos sabés Que canon que tengo acá Siempre, siempre, siempre Te invita a disfrutar Más tu vida Tus momentos de relax Y descanso Y ahora también te invita A disfrutar del cine Para que te diviertas Junto a un invitado muy especial Porque para un gato dormilón No hay nada mejor que un canon Mira Si no vuelvo con vida Cuenta mi historia Tú no viste nada Mami querida Mami querida Porque el tema que comparten en el disco es la vida Qué hermoso Y ya pasaron cuántos años Un par de años largo En el bailando Claro En el día que yo debuté Y mi hijo me fue Ah, sí, bailando, bailando Bailando y nos pusieron el tema Qué hermoso Espectacular Lindo momento Y trabajar juntos Fue divertido Es lindo Es difícil Digo, porque Te hago hacer caras A ver, te hago, contame Contame vos que mamá ya me contó Mamá ya va así todo lindo Todo babosa Ya me di cuenta No, trabajar juntos fue difícil Sí Porque los dos O sea, tenemos nuestro temperamento Digamos, musical, profesional Y en ese momento Obviamente Fue un momento de pandemia En el que hicimos el programa El cantando Entonces No había más nada en la tele Nada Y bueno Se nos dio esa oportunidad No podíamos trabajar No podíamos tocar nada Y se dio esa oportunidad De poder hacer eso Y obviamente Dijimos que sí De hacerlo juntos Pero fue difícil Porque ensayábamos todos los días Y como todo La convivencia Y más de madre e hijo Un día tenía menos ganas yo Un día tenía menos ganas ella Y pandemia encima Y así Pero nos fuimos Obviamente El resultado final Es un recuerdo Espectacular y hermoso Que yo de hecho No lo sé No lo veo No lo vemos mucho Ahora que lo pasan ahí Lo volvemos a ver Lo vuelve a emocionar Sí, sí Pero Fue lindo Fue lindo En fin El final fue hermoso Poder compartir la música Un balance más que positivo Sí, sí Le agradecemos siempre a Marcelo Que nos tiene en cuenta Y para hacer eso Que como decía él antes Es raro Viste La mamá y un hijo O actuando O cantando juntos Podernos juntar Él tiene un estilo Yo otro Yo soy de otra época Y Ha sido Claro, el cruce de generaciones Fue un brazo Fue tremendo Que él se pueda Yo O él adaptarse más bien a mí Porque para mí Me cuesta adaptarme a su A su fraseo A sus cosas más modernas Como hablaba recién Con tu banda hermosa Que tenés Soy una artista de hace un montón Que ya tengo mi estilo Mi forma Mi fraseo Mi personalidad Y él también tiene la suya Y lo que tiene los dos También son discos Pero no sé si tienen El disco de sus vidas Así que va Uno para Gladys Y otro para Diabo ¿Es que Diabo? Sí Tienen que tirar una piola Me encanta Y Rompa, 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 rompa Rompa, rompa, rompa Rompa, rompa Rompa, qué buena suerte El traje a esta Me encanta los regalos Fuerte A ver qué hay A ver qué hay ¡Ay, mi amor! Ay, qué linda que me pasiste Qué bueno Ay, qué hermoso Miren qué bonito Me encanta Y los demás Que hermoso Impresionante Tiene un casillo